Por la leita encantadora Me brinca bien alto mi corazón por el tuyo Se me está cayendo a pedazos, tu mirada me enloquece Me enamora con su trato, me siento muy divertido Cuando te tengo en mi brazo, si seguimos como vamos Jamás tendremos un fracaso Eso sí se lo prometo, vidita mía que yo contigo soy franco Espero que tú también, pienses lo mismo y confirmemos su trato Moranita encantadora Tenía que ser de mi tierra para usted ser tan bonita Era la luz que me alumbra, mi estrella más favorita Cuando no estás a mi lado en mi mente estás cerquita En mi mente estás cerquita, mi deber es complacerte Y que me brinde caricia y montarla en mi caballo Con esa luna clarita no puedo decir que no Porque eres la florecita, la regaré todos los días de tarde y de mañanita Jamás se va a arrepentir de que eres un hombre con la mente limpiecita Y gozar de esos amores, ya que el destino me puso esa mamoncita Coranita de mi tierra Tú tienes la medicina para yo ser tu paciente ¿Quién sabe qué haría sin ti el día que me encuentre ausente? Eso no va a suceder porque hoy está permanente Porque hoy está permanente y es que se lo ha merecido De quererte eternamente y ahora que te necesito Ya que llegaste a mi mente con decirme que me quiere Es más que lo suficiente Llegaste de una manera aunque no importa la suerte No quisiera que pasara rápido el tiempo para estar en el presente Y llegar al infinito con el deseo de que nadie nos moleste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!